Voy a sentenciarla a cinco años en la correccional femenina de Silvio. Si estás adentro, no tienes autoridad, ni derechos, ni apoyo. A veces, te sentirás humillada y degradada. Verás cosas que querrás detener con todas las fibras de tu ser. Manos contra el muro, abran las piernas. No hay guardias, mujeres. Cállate. Y no podrás reclamar. Nunca. Hola. Olivia hará lo que sea con tal de atrapar a los malos. Lowell Harris, estás arrestado por violar a Ashley Tyler. Y por intento de homicidio de una oficial de policía. Eres policía. ¿Quién es la perra ahora? La ley y el orden. Fines de semana por la tarde, por Star Life. Les reservé todos los fines de semana hasta marzo. Porque tenemos algunas bodas que celebrar. Algunas personas que encontrar. Sonríe. Y mucha, mucha adrenalina por vivir. ¿Qué les parece? ¿O es así? Cine Life Weekend. Todos los fines de semana por la noche, por Star Life. Leo, Angelina, ¿estamos todos? Dame un minuto. Ok, escuchen. Este mes Cine Life debe brillar en sus manos. Y, ¿cómo decirlo? Si la vida te da un momento así, debes aprovecharlo. Es un pecado si no lo aprovechas. Todos estamos juntos en esto. Es como una vibra, una vibra positiva. No podría haberlo dicho mejor. Esa es la actitud. Este sábado por la noche, solo un sueño. Por Star Life. Por mucho tiempo, estas escenas serán vistas como algo normal. ¿Qué estás haciendo? Estabas mirándole el trasero. Te invitamos a verlas desde otra perspectiva. ¿Quieres llenar una forma de agravio? Desnaturalicemos los estereotipos. Especial Otra Mirada. Desde el lunes 7 al viernes 11 por la noche, por Star Life. Quizás ya conoces estas películas. Sí. Pero, ¿las viste así? ¿Quieren que pierda peso? De aligerarte. Ligera. Que estés. Para usted, soy poética. Así son las cosas y ya. ¿Listas? Sonríe. No invisibilicemos lo que es violento. Vuelva a ver estas películas. Buena suerte. Igual. Con los ojos bien abiertos. Desde el lunes 28 al miércoles 30 por la tarde, por Star Life. Debo llevarte a la cárcel. Haciendo realidad el sueño de todo ex. Este programa es presentado por Pepsi. Para cualquier momento, lugar y sabor. Hay una Pepsi. Sí, con Pepsi. Sí, con Pepsi. ¡Suscríbete!